la ha sufrido, lo ha llorado, lo ha deseado, que este año tiene que ser el suyo de verdad, ojalá que sí, bennet en españa, rapler en república dominicana y hoy asesino en chile a huevo el primer bicampeón de la historia y va con objetos y déjame decirte que Mauricio es muy bueno con objetos, los dos creo, es como que también se defiende muy bien con objetos, cabrón encantan los objetos por favor silencio, cuando quieras, asesino, gasten tus objetos muy bien hermano, hoy me siento lleno como de un rico su cuenta de banco estoy maltratando al español mientras digo la verdad, estoy siendo franco no me gusta el racismo, pero ahora me la banco, porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco por esto que voy a decir, espero que nadie se fase conmigo, que freestyle y está muy bien a eso te tengo que responder, como en el ping pong lanzándolo otra vez, porque aunque tú seas franco, mientes como pino chet un cuatro, no, pues la referencia está buena, pero fue predecible igual que la del tiro al blanco fue muy predecible es de cuatro, es de cuatro, es de cuatro, hay que tener una forma segura yo yo estoy por debajo, pero luego vuelvo a mi altura oh, cabrón que me hables de pinochet cuando sacaste a alguien porque te aventó basura se me hace ironía, pues estás apoyando a la dictadura o sea que yo estoy apoyando a la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar pues cuando te tiraron botellas en Perú no te pareció tan mal pero no lo sacó no, así lo dijo, pero no lo sacó oye, pero si tú no lo sigo, te golpeo en la espalda, lo convierto en mortal, compa y aparte pasa otra vez que no tú así oh oooo du graft yo siempre aguanto la presión porque esta es mi vida sabes cuál es la diferencia? cuando a mí me aventaron botellas yo le regrese con motives Exactamente No lo ocurrió Es un volante armando Y no eres un samurái Eres la puta de Christian Grey Asombras Yo también voy a tirar Tu disco de mierda que no me motiva Y te estoy haciendo tanta sangre Que va a necesitar estas gafas Lo de la primera fila Ponte gafas hermano En esta ocasión La gente hasta se quita El sombrero con mi improvisación No Qué pedo Estás dando una mala actuación Te lo regreso para atrás Eres un mal actor Y en Chile nadie quiere al cast No mames No seas cabrón Ese es el Mau que conozco Acabas de decir la verdad Pero le tengo que contestar Tú también te fuiste de dinero Por la FMS Y eres como un tipo Que odia a la Fanta Adicto al cast Ya si no la entendí Oye, oye, oye Oye, oye Pero si quieres puedo hacer lo mismo Cast es un político chileno Que más dicho En celuco Hispana He hecho un gorro de piscina Y el otro era el de Michael Jackson Porque tiro a mi niño por la ventana No, estuvo muy cabrón Muy muy cabrón Oye, pero No, estuvo muy cabrón Esa del sombrero Y lo de cast Los dos Pero como El sombrero le cayó del cielo Me quito el sombrero Y lo de Eres como un cast Porque todos te odian Es de un político chileno Ese güey Vamos a arrancar Asesino hasta ahorita Sin pedos Tres, dos, uno Quítame el sombrero Y ya ves como lo noto Tengo y te cremo Porque aquí me vuelvo loco Te quitas el sombrero Para que te aplaudan Todos estos locos Pero yo soy el conexio Un mago dentro de otro Ve, buquilla Ve, chiquilla Te doy la palita De las improvisaciones Los dos llevamos muchos años En competiciones LOL Batalla de creadores Para ti Estuvo en esa Ya es, estuvo buena Estuvo buena Pero yo hoy Ya lo gano todo Y me vuelvo a sustituir Mi nariz por el toro Jajajaja A la mierda cabrón Me suda la polla Lo que dije En la improvisación Te dice que estoy haciendo Así, en serio Por cierto Calienta, sale, sale Si te caliento Yo contesto al momento Bro, no va el tiempo Sabéis lo que está pasando Que no me hace daño Aquí no me para la batalla Ni el doctor este año ¿Cómo te va? Para todo el rato Para ti, novato Escucha, primo No vuelvo a perder Con un mexicano Porque ya me sé el camino Cuando llego ya Te quede la calma O sea, arriba Que yo levanto las almas Hoy voy a dar más Hablas del doctor strange Te voy a sacar el alma Ooooooooh Uy, eso no lo entendí No lo entendí Yo así pero yo no lo entendí Tampoco Bueno, ahí sí Escuela tiene razón Se paró solito la batalla Sigo, yo sigo Pensé que era 4x4 Mira mi amigo Pero sabes que en el ritmo Para pelear en la calle Te estás metiendo con Kimbo Uy, Kimbo Slice No mames No mames No, son dos No, si son tres rondas Vamos con lo mismo chicos Para que no se pierdan Un minuto Es de el skipper Y los mexicanos Han ido haciendo golpes Hasta ahora estaba ganando Mau Sí Sí, de plano Sí Sí Un poquito Aunque fue parecida a la que le dijo Creo que a trueno En España ¿Eso es Kim? No, no, no se entendió Bueno, Escuela tiene que hacer Un buen minuto para réplica Capullo con capullo Ese cuerpo no es el tuyo Ya se siente el ganador No, no se entendió en las jaulas Yo soy Kimbo Se me da bien la calle No la jaula No, bueno De UFC No mames A ver si estuvo buena Esto es como un corte de la UFC De Maní Vas a sudar mucho Para llegar hasta mí Una tras otra Sin ser localista Como la de él Porque sí El punto de envío Tendría que jugar en parte Mauricio Mauricio No sé Es que siento Yo sí diría una réplica Él se siente ganador Sí 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 Es ganador Es ganador Pero presiento que le van a dar réplica Sí, yo también digo que va a ser para Alarga La nata sí La Bueno, ya, ya La rompió Ya, ya, ya Primer bicampeón De Red Bull Internacional De la historia No es poca cosa Exacto Ya, ya, ya Minuto de silencio Quítale cara A la puerta de Diez Nueve Ocho Siete No, no, no No, no No, no No, no No, no El campeón de la historia y de todos los tiempos No mames, venlo, venlo, a huevos Lo que todos esperábamos Salud, salud ¡Mames! Hasta como que siento como calor Venlo, venlo, venlo No mames, que chingón Pinche a Mauricio, huevo Y va por la tercera en México Es México, cabrón Mames, pinche asesino Ay, no mames Mames, qué chingón Bicampeón, primer bicampeón de la historia de Red Bull Internacional Batalla de Gallos El rap Y aparte ya dos Y ya con escone, es lo mejor que pudo hacer Tanto lo que dije, lo sufrió, lo lloró Es que no saben esto, o sea, en un contexto general, asesino se lo merece No mames, que chingón No mames, que chingón No mames, que chingón No mames, que chingón A huevos, pinche Mauricio Y te la dedico a ti, mi amor Nancy, a ti, mi amor, Dorian Y a ti, mi amor, Aidan Que tú has ganado la mayor batalla de la vida Te queremos, asesino Rey de reyes, asesino No mames, que chingón Bueno, gente